Mi presencia aquí en Canaire es una muestra del respeto al nuevo distrito de Canaire. Un distrito que se va construyendo gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, que ha permitido un crecimiento a este poblado que ahora se convierte en distrito. Y este crecimiento económico lo han hecho ustedes porque tomaron una decisión. La decisión de apostar por el Estado del Derecho, de apostar por proyectos productivos y de esa manera hoy día podemos encontrar una economía que nos permite subsistir, que nos permite crecer. Y nosotros como gobierno vamos a apoyar a este nuevo distrito en todos los proyectos que su alcalde, que ustedes tengan y a través de Enrique nos los hagan llegar. Necesitamos primero que entren todos los programas sociales. El FICE, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Juntos, Foncodes, etc. Que entren para que nuestros chicos, nuestros hijos, Jalí Warma también, para que entren y tengan un acompañamiento de su gobierno, para que sepan ustedes que no están solos, que queremos acompañarlos. El hecho de que el mismo presidente de la República venga aquí a Canaere, debe tomarlo como un mensaje claro, de que no los vamos a abandonar. De que queremos hacer entender a todo el Perú, que si a ustedes les va bien, al Perú también les va bien. Y por eso estamos acá con ustedes. Ser distrito involucra un nuevo nivel dentro de la estructura política administrativa del Perú. Involucra una nueva discusión sobre su presupuesto. Involucra responsabilidades del alcalde y de sus autoridades, porque ahora tienen que ver, no solamente Canaere, Canaere, sino todos los anexos que pertenecen al distrito de Canaere. Y van a tener que trabajar con los presidentes de comunidades, con las autoridades de cada localidad, comunidad, que pertenecen al nuevo distrito. Y tienen ahora que trabajar dentro de un hermanamiento con Pichari y con otros distritos más que están en esta zona. Pero además es la responsabilidad de que aquí se practica el Estado de Derecho. Se practica una cultura de valores y que estamos vacunados contra lo que es la violencia, contra lo que es el narcotráfico. Porque no podemos construir un distrito sobre antivalores, sino sobre valores. Y esa es la responsabilidad que tienen cada uno de ustedes ahora. Por eso me siento emocionado. Ayer he estado en Arequipa viendo temas del terremoto que ha habido en la costa sur del país. Ante ayer he estado en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, defendiendo la posición del Perú ante el mundo. Y hoy día estoy en Canaire, defendiendo al Perú desde Canaire y solidarizándome y comprometiéndome a acompañarlos a ustedes, a las madres de familia, a sus hijos, a sus hijas y a los hombres que salen a trabajar al campo, decirles que vamos a trabajar todos juntos. Desde aquí les doy un fuerte abrazo de parte de Nanín, que probablemente venga en una próxima oportunidad a trabajar con las mujeres, con sus hijos, a ver cómo ayudamos a lo que es educación, nutrición. Ella les manda un fuerte abrazo a todas ustedes, a todas ustedes madres trabajadoras y a todos, a todo el pueblo de Canaire, desde aquí les doy un fuerte abrazo y que viva este distrito de Canaire, este nuevo distrito de Canaire que debe dentro de pocos ser uno de los mejores distritos del Perú. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Canaire! ¡Que viva Yacucho! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.